Ahora vamos a la sede del Partido Político de la FARC. Juan Camino Merlano, ¿qué reacción tiene de esta agrupación política? Jorge Alfredo, aún hay mucho hermetismo aquí en la sede del Partido Político de la FARC, a tal punto que sus congresistas han manifestado que quieren tomarse su tiempo para estudiar a fondo, en detalle, lo que ha sido la recaptura de Alex Jesús Santrich y poder pronunciarse de fondo sobre este tema. Lo que sí han dicho, lo que sí han hecho, es rechazar contundentemente esta nueva accionar por parte del ente acusador y han señalado directamente a quienes a su juicio son los responsables de la recaptura de Alex Jesús Santrich. No dudamos, eso sí, en calificar como un golpe muy duro, contundente al proceso de paz. El país sabe que desde el partido de gobierno, desde el Centro Democrático y concretamente desde los intereses del senador Uribe que quiere acabar con la paz porque le tiene miedo a la verdad, coaligado con el fiscal Néstor Humberto Martínez y los intereses de los Estados Unidos se han coaligado para tratar de torpedar la paz del país. Al engaño que han venido haciendo el régimen, el sistema, al acuerdo de paz, incluso a la comunidad internacional, a la misma ONU, al mismo Consejo de Seguridad, hoy estaba allí la segunda misión esperando la salida de Santrich y mire lo que ha ocurrido. Pues nosotros tenemos que al lado de otros sectores, de millones de colombianos que anhelan una patria en paz, que quieren a este país impedir que hagan trizas del acuerdo. Lo que está pasando con Jesús Santrich es no solo injusto para él como persona, sino es absolutamente violatorio del derecho a la paz. Aparentemente pues se cuenta con nuevos elementos probatorios, si esa es la circunstancia pues estaríamos frente a la continuación de un proceso pero bajo las leyes colombianas, pero aquí nada es descartable porque estamos en presencia de un gobierno absolutamente subordinado a los intereses de los Estados Unidos, para nada respetuoso de la soberanía nacional.